Después de la última liga, como vos dices, hemos conseguido una cosa que estaba difícil, que es que vuelva el técnico Juan, Juan Serrapalera. Que bueno, después de algunos meses se ha desvinculado finalmente de China y bueno, está entrenando con nosotros. No con toda la continuidad por el momento que necesitaríamos, pero porque tiene otros compromisos también personales. Pero ya en el mes de enero ya lo vamos a tener al 100% y sin perjuicio de eso, esta semana ha entrenado el equipo. Claro, cuando hablábamos con jugadores, con los mismos dirigentes, Serrapalera fue clave en lo que se logró el año pasado, o en la liga pasada, digamos. Volver a atraerlo después de lo que pasó con China debe haber sido un motivo de festejo para ustedes, ¿no? Sí, 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 desde ya. En realidad nosotros consideramos que nos dio mucho. Fue un paso más importante para nosotros traer un técnico, porque bueno, en el club tenemos muchos técnicos, sabemos mucho de goles. Entonces bueno, tomar esa decisión fue un paso trascendente y no nos fue para nada mal. Entonces, volver a tenerlo nos ilusiona, nos ilusiona más. Así que, bueno, y él está contento, obviamente, porque le gustó mucho la provincia, disfrutó mucho él y su familia acá. Así que realmente estamos muy entusiasmados y esperanzados. ¿Serra de Ramalera cuándo se instala, digamos, ya para dirigir con continuidad al equipo? Y ahora él está acá y va a permanecer durante esta semana, aunque no va a estar en el banco de suplentes como primer técnico. Bueno, en esa función está Santiago y probablemente se vuelva a Buenos Aires ahora y en un par de semanas vuelva por una semana. Y ya en enero sí vendría a instalarse y quedarse con su familia incluso acá, que es lo máximo que hemos podido hacer, porque de otro modo no podía venir él. Pero él tenía muchas ganas y nosotros también. ¿Él ha participado de las incorporaciones, de el armado del nuevo equipo? Todo, siempre ha estado en contacto con Santiago y con nosotros los dirigentes y está, sí, sí, está empapado de todo, sin duda. Conoce todo, ha estudiado a los jugadores también. De hecho, bueno, desde el lunes a los está entrenando y también se lo voy contento.